Bueno, amigo, ¿cómo te llamás? Héctor Damián Marrenuevo. Héctor. Héctor, ¿ustedes vienen de...? De Buenos Aires, partido de Gran Bull. ¿Y van hacia...? Hacia Salta, capital. Nos vamos por situación de incendio y nos dejaron en la calle. ¿Qué pasó? ¿Se te prendió fuego la casa? Sí, se me prendió fuego la casa con un cortocircuito. Lamentablemente nosotros perdimos todo y el partido político de Buenos Aires nos dieron la espalda. No nos quisieron ayudar a ninguno por situación de que uno anda con el carro, anda caminando en la calle. Y bueno, nadie nos ayudó con nada. Nos iban a llevar las cosas. Pasó un mes y nos fuimos a dormir abajo en un puente. Y de esa situación nosotros decidimos caminar para Salta. ¿Te vas a Salta caminando? Salta caminando, sí. ¿Vos? ¿Y quién más? Yo y toda mi familia. Nosotros somos seis. Son cuatro criaturas y mi señora. Claro. Estamos todos directamente para Salta. ¿Hiciste este carrito para que ellos puedan ir...? Le dije, el carro este a mí me daba de comer en Buenos Aires. Y yo lo hice como una casita robante para que mi familia viaje cómoda, no tome frío y no tome mucho calor tampoco. Y bueno, gracias a Dios, como siempre voy leyendo la Biblia y le voy pidiendo al Señor que me cruce gente buena adelante y que me pueda dar una mano. Hoy te invitaron a comer y a... Hoy acá el muchacho, el amigo, paró, surgió por algo de la ruta que se le apagó la moto y justo frenó al lado mío. Por algo tiene, todo tiene un porqué porque se le apagó la moto al lado mío. Sí, sí. Es algo que la ruta y el Señor dan mensaje que a nadie se los puede dar en la calle. Y bueno, el Señor, entre charla y charla, el Señor me invitó a su casa a pasar una noche y a cenar algo con su familia también. Claro. Y bueno, mañana vamos a ver para dónde arrancamos y si arrancamos o no. Vamos a ver cómo nos organizamos mañana. Claro. Acá mañana falta mucho todavía. ¿Y la moto se te paró o la paraste vos? No, no, salí a pasear para probarla. Fue una coincidencia, justo bien al lado, se me apagó, ahora vamos a ver si arranca. Yo creo que va a arrancar, si no me voy con vos. No, yo te llevo. Y bueno, aproveché a charlar un poco porque me llamó la atención. Vamos a Salta y adentro lleno de chicos y... Claro, busciste, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Digo, una aventura, una necesidad, una mezcla de las dos cosas. Acá estuvimos charlando un largo rato con los niños y cómo nos voy a invitar a casa a comer algo y a que sigan mañana, que ya van lejos. Gestos que se ven, como vos contabas un ratito, en estas ciudades, ¿no? Y que me pasaron a mí mil veces. Yo viajé un montón en el moto y esto que les pasó a ellos a mí me pasó mil veces. Más de diez veces me invitó gente a dormir, a comer en la casa, en la ruta y siendo en mejores condiciones, con dinero, con moto y me ha pasado. Sin conocerlo porque a él lo viste la hora, ¿no? Puede ser, no, no, no. Ni sabía que venían ni nada, pero es inevitable. Les viene bien y aprovechemos a pedirle a todo el pueblo, no sé cuáles son las necesidades, las vamos a poder explicar él mejor que yo, qué les viene bien, si alguien quiere darle una mano, acercarle algo que le pueda hacer falta, no sé, tiene niños, por ahí pañales, por ahí algún alimento que se puedan llevar. Claro. No sé, que eso mejor por ahí preguntárselo a él que él sabe lo que le hace falta. Yo así pensando desde mi lado. Sí, sí. ¿Qué es lo que necesitan? A mí en este momento lo que nos haría falta son ropa de abrigo para los chicos y, bueno, y algo de mercadería también porque económicamente no venimos bien. Claro. Yo me vengo ofreciendo. Llega de corazón, digamos, de poder acercar a un trecho o un camionero o algo que vaya por allá. Claro, eso sería lo ideal, ¿no? Sería lo mejor. Ya van a ser cinco días que estamos en la calle, que estamos de estación a estación parando para poder llegar a Salta. Todavía no pudimos, no sé, ni siquiera otro trecho más, que seguimos caminando a veces en medio de la lluvia, que ayer no tocó la lluvia y estuvimos caminando igual, en medio de la estación. ¿Vos también tirás de carro? Entre los dos. ¿Entre los dos? Entre los dos. De que nos quedamos en la calle y los dos tiramos de carro. ¿Hace cuánto que se les quemó la casa? Ya hace un mes. ¿Un mes? ¿Y se fueron a vivir abajo de un puente? Estuvimos viviendo abajo de un puente, no tuvimos ayuda de nadie y decidimos irnos allá. Tanto que mis hijos veían mucha violencia, muchas cosas que no tenían que ver abajo del puente. Ya no nos gustaba esa vida, entonces decidimos, como yo y él tomaron la decisión de tomar el riesgo de irnos a las rutas, caminando hasta Salta. Yo tengo pariente allá, yo soy de Salta. ¿Capital? Me vengo comunicando últimamente con mi madre y mi padre para que vayan sabiéndose de la situación y todo. No estaban de acuerdo aparte, pero yo decidí irme. Ya no quería vivir abajo de un puente. Ellos no están económicamente bien ellos. Yo perdí mi documento en el fuego, perdí todo. Mirá las documentaciones de los nenes que pudimos salvar, las documentaciones que están quemadas sin mentirles. Les voy a hacer mostrar cómo están quemados los documentos. Claro, mirá cómo quedaron todos. Esto es lo que quedó del incendio. Esto es lo que quedó del incendio. Claro, sí. Los salvaron de casualidad, ¿no? Los salvamos de casualidad porque no pudimos salvarnos a nada. Personas que puedan hacerlo de corazón, les recibían mucho de eso. ¿Y los chicos qué edad tienen para aquellos que quieran colaborar con algo? Emanuel tiene 10 años, es talle 12. ¿Cómo, cómo? Perdón. Emanuel tiene 10 años y es talle 12. 12. Zapatilla 37. Tengo un bebé de un año y cinco meses, digamos ya para dos años. Él calza 23. Tengo la lina de extraño que está durmiendo ahí en el carro. Ella es talle 4 de ropa y zapatilla 24. 24 o 25. Y ella es talle 27 y 28. De zapatilla y bueno, y talle de ropa es 6. Lo único que pedimos más fue la valoración para los chicos. Para mí y para mi marido no me importa. Y algo para comer también, ¿no? Y algo para comer y algo de mercadería nos serviría bien, la verdad. De ella estaríamos reagradecidas y de algo multiplicarían. ¿Cómo se llama el chico más grande? Emanuel. Emanuel. Le quiero preguntar porque vos me dijiste que soy hincha de río, Emanuel, ¿no? Sí. No, yo soy hincha de boca. ¡Hincha de boca! ¿Qué edad? ¿Cuesta la cancha? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¡Qué gran! Que llevaron a la cancha de boca. ¿Qué partido? ¿Te acordás contra quién jugaron? No, no me acuerdo. ¿No te acordás? No. Bueno, qué gran, Emanuel. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande porque uno por ahí solo es una cosa, pero cuando está con la familia es distinto, ¿no? Sí. Yo le voy a ayudar, explico mi situación, cómo estoy, con qué es lo que estoy pasando en el momento. Y bueno, la 10 más yo lo dejo en la mano de Dios y la gente me quiere ayudar. Yo no voy a robar, yo no voy a hacerle daño a la gente. Nada más yo le voy a pedir un pedazo de pan, un plato de comida que le dé a mi familia. Yo no le pido más nada, yo no le voy a pedir plata. Yo lo único que quiero es que a mi familia no le falte un plato de comida, jamás. ¿Y paran ustedes cuando llegan a alguna ciudad o te ha tocado parar en el medio de la nada? Tratamos siempre de parar en las estaciones de servicio, donde hay mucho movimiento de gente, donde hay más seguridad. Por los chicos. Yo con la seguridad la comida para los chicos, donde hay una estación de servicio que tengo en ducha para poder bañar a los chicos, para mantener la higiene de uno. Claro. Somos pobres pero limpios, como siempre dice uno. Si no llego, no llego. Busco en alguna casa que me pueda brindar un pedallito de patio para pasar una noche y al otro día ya me voy temprano. Yo a las 6 de la mañana ya salgo de nuevo a la ruta. Todos los días hago lo mismo. No hay un día que no salga temprano. Yo no le pido nada a nadie. Yo trato de economizarme yo solo. Pero siempre hay gente que te ayuda. Uno cuando no pide, siempre te lo ayuda. Y yo estaría re agradecido también que siempre, como digo, hay gente buena en Argentina que ayuda. Así como en este momento yo necesito llegar a Salta, no quiero llegar a mi familia tampoco así porque a veces me da miedo la ruta porque pasan muchos camiones, llevo a mi familia y no me gustaría que pase nada mal. Claro. Nada más pienso en eso, yo pienso positivo. No hijo, paro. Sí, sí. Veníme hijo. Viste, los chicos son traviesos a veces, ¿no? Sí, es travieso y ellos no se pueden quedar quietos. Yo como siempre... Las criaturas son las criaturas, ellos no tienen la culpa de nada. No, por supuesto. Ellos no tienen la culpa de nada. Yo la culpa de los grandes. Y como digo, a mí cuando se me quemó la casa todos decían, no, porque vos sos esto, porque vos sos aquello, que vos dejás la casa sola. Yo estaba en la casa cuando se me quemó la casa. Yo estaba en mi casa. Yo estaba limpiando el patio cuando empezó a hacer chispa adentro. Era un cortocircuito y cuando entré yo no podía hacerlo a maná. Ya lo único que pude sacar los chicos y nada más. Claro. Que es lo más importante, ¿no? El terreno era prestado. Sí, lo más importante eran los chicos. Yo los materiales no me interesaba. Claro. Yo saqué los chicos y yo no pude hacer maná. Cuando quise volver más de nuevo en el terreno prestado, la dueña me dijo que lo devuelva. Y ahí, en esa situación, me quedé en la calle. Le pedí lugar a mi mamá y mi mamá me dio la espalda. Lo que más me parte el corazón. Y habló barbaridades de los otros. Y le pedí ayuda a mi papá y mi papá me dijo, bueno, sí, con algo te voy a ayudar. Me hizo el lugar dos o tres días en la casa, pero ellos son muchos también. Son seis en su casa. Y no tenían lugar. Buscamos alquiler, nadie me quería aceptar con los chicos. Nadie me quería aceptar con los chicos. Yo en el momento decidí, no puedo estar así dando vueltas. Me voy abajo del puente. Otra solución no me queda. Busqué una carpa, iba a parar en las plazas. La policía me sacaba porque era una plaza pública. Yo no podía estar ahí. Que sos un vago, ¿por qué no te vas a vivir a una casa? Todos me trataban de vago y de cartonero. Pero yo le explicaba. Pero uno porque tiene plata, porque anda bien, le digo. Porque tiene que discriminar a la gente que anda trabajando con el cartón, le digo. No tiene que ser así. ¿Vos juntabas cartón? Yo juntaba cartón, chapa, todo lo que sea el reciclado. Y yo lo vendía para darle comida a mi familia, para que a mi familia no le falte un plato de comida jamás. Claro. Yo siempre hice lo mismo. Yo siempre trabajé de esto y prácticamente toda mi vida hice esto. Lo ideal sería, me parece a mí, que algún camionero vaya para... Lo ideal sería que te dejen en casa de la capital, que es muy difícil que se dé, ¿no? Sí, sí. Pero por lo menos que te rime un poquito, ¿no? Que me rime, sí. Yo lo que pediría a algún camionero es que vaya para el lado de Santiago. Como mucho van a buscar carbón, que me acerque hasta Santiago. Y ahí ya veo, si puede ser, puede ser Tucumán, Tucumán, cualquier cosa. Pero a alguno que me pueda acercar, a mí, a mi familia, con el carro que yo estoy llevando desde el momento. ¿Conseguir pasajes, no? Podría ser, podría ser una opción, pero habría que pensarla, porque el carro es mi máquina de trabajo. Claro. Esa es una opción que habría que pensarla muy bien, porque el carro es mi máquina de trabajo. A lo mejor por ahí tu señora con los chicos, para que no sufren dando, se podrían... Sí, tendría que charlarlo con ella y seguramente sí. Yo como para hacer alguna campaña, algo, contárselo a la gente de Sarmiento, que por ahí te pueda ayudar de esa manera. Había que averiguar lo que vale el pasaje también y todo eso. Sí, yo cuando salí de Buenos Aires, a mí me salía 10.000 pesos cada pasaje. 10.000 pesos. Bueno, no debes salir mucho menos. Sí, debes salir mucho menos de acá. Claro. Cuando salí yo averigué y no, ni así, ni trabajando tampoco. Iba a tardar más estando en la calle, juntando plata, que salieron a la ruta. ¿Ya siguen caminando nomás? Sí, ahora vamos a seguir caminando en la casa del muchacho. Vamos hasta Capitán Sarmiento y bueno, ahí nos encontraremos con el compañero acá en la estación de servicio. Y ahí nos ubicamos después en su casa y bueno, a descansar. A descansar porque mañana se sigue, ¿no? Mañana es un largo día de nuevo. Mañana, nunca bajo los brazos, así que mañana a la mañana le pido al señor y arranco me interrumpiendo. Amigo, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por parar en este momento que cuando venía transpirando y pensaba que nadie iba a parar a saludar o a charlar, siempre aparece, siempre baja el ángel del cielo, como siempre dice. Siempre aparece alguien, ¿no? Siempre aparece alguien para sacar una expresión y desahogarse un poco, como muchos dicen, ¿no? Siempre está bueno charlar con otra persona que uno no conozca, porque se hace una amistad de nuevo. Y es distinta, la mitad que tiene uno de lado de afuera con otro lado. Por eso dije, siempre hay un ángel tras mío, que siempre me cuida y está conmigo. Te agradezco mucho. No, gracias. 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 Gracias.